El cineasta estadounidense, Tim Burton, fue homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Acompañado por los actores de su última película, Beetlejuice, Beetlejuice, Burton destapó la estrella número 2788 frente a la tienda Hollywood Toys and Customs. Tim Burton, conocido por su estilo oscuro y distintivo, ha dejado una marca indeleble en el cine. Desde sus inicios en el Instituto de las Artes de California hasta su trayectoria en Disney, ha dirigido películas icónicas que han ganado numerosos premios. Su legado continúa con el estreno de Beetlejuice, una secuela que reafirma su lugar en la historia del cine. Bajo su estilo tan distintivo y su temática oscura gótica acuñada como burtoniana, sus obras abarcan numerosos títulos como El Cadáver de la Novia, Batman, Eduardo Manos de Tijera o El Planeta de los Simios. Durante su larga trayectoria ha logrado obtener numerosos galardones de la Academia, premios BAFTA y nominaciones y premios a los Globos de Oro, consolidando su estatus como uno de los mejores cineastas de todos los tiempos. ¡Gracias!